bueno amigos hoy les traigo un nuevo vídeo aquí en su canal full game esta vez le quiero extraer un unboxing del teclado racer el black window ultimate este es una de las versiones casi finales que está sacando racer porque he sacado la otra que se llama black window ultimate croma este está un poquito más bonito tiene opciones de modificar los colores de los teclados y todo eso pero a mí me interesó un poco más este porque aparte de que los botones se sienten los botones mecánicos se siente un poco más preciso tiene un poco más de opciones para poder modificar algunas cosas que no lo guste crear mejores macros y un sinfín de opciones que tal vez pronto se las puede demostrar pero ahorita les quiero traer en un box y primero vamos a intentar ver si podemos romper este sello y luego que ya hemos abierto el sello vamos a intentar sacarlo de la caja ok aquí tenemos ya el teclado voy a intentar quitarle este cobertor que está encima como podemos ver este son botones completamente mecánico se siente muy 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 se siente un poco más preciso que la anterior versión que tenía como siempre ya sabemos que raíces este aparte de que esta vez incluyó para poder manejar el audio desde desde el teclado el usb y el para la iluminación como vemos siempre sigue siendo el cable trenzado uno de los mejores cables que aparte de que no se nos enrolla no se nos maneja no se quiebra tan fácil y aguanta un poco más los tirones me gusta este tipo de cable que usa raíces porque aparte de que de ser un poco más más fuerte no tenemos ese peligro de que se nos dañe ok aquí tenemos ya sabemos lo que viene acá adentro viene su manual viene su manual viene el certificado de razer como siempre todos sus productos vienen sus certificados con sus con su firma aquí tenemos el black window ultimate tenemos un pequeño guía rápida tenemos más especificaciones acá del teclado como configurarlo como conectarlo las opciones que trae eso que me ha gustado un poco más que podemos conectar cualquier puerto usb y el audio el audio y el micrófono lo vamos a tener un poco más accesible vamos a tener que estar siempre buscando conectar en la parte de atrás de la computadora y como siempre su carcamonilla ahorita a ver si lo puedo conectar y se lo voy a enseñar como está su iluminación como funciona iluminado bueno amigo aquí tenemos ya este conectado el teclado esta es completamente verde clásico de razer la versión croma ya podemos usar colores como verde azul rojo tiene varios colores ya sabemos que para configurarlo en nuestra pc eso lo único que tenemos que hacer es descargar la versión synapse y la más la más nueva la pueden descargar de una de la página oficial de razer luego de ahí ya pueden configurar los colores pueden configurar el brillo y las demás opciones que que tenga ya este teclado así amigos que este ha sido este pequeño este pequeño unboxing de este teclado y pues pronto les voy a traer un este no les tengo un unboxing sino que quiero empezar a subir un poco de un gameplay de varios juegos todos me están diciendo que que los quieren comentado así que de juegos como call of duty battlefield battlefield juegos así si creo que vale la pena comentarlos si voy a hacer algunos comentados pero de juegos como tengo este juego de modo historia como the love of youth o bio shop metro lax light todo eso que tienen una excelente historia creo que me gustaría mejor este poderlos hacer subir el modo historia y subir la historia como un como solo la cinemática para que personas que no conozcan la historia o o lo quieran ver como el modo película que observen la cinemática de ese juego y se puedan divertir o desestresar un poco viendo la cinemática de un juego si no tienen nada que pues están algún poco aburridos quieren ver alguna buena historia pueden estar subiendo la historia de esos juegos para que los puedan ver sin instrucciones y sin ninguna voz que los esté fastidiando y si quieren ver juegos comentados pues voy a hacer varios jueguitos un poco más tal vez de modo shooter tengo unos survival como Nether DayZ esos juegos si vale la pena comentarlos y también les voy a traer juegos de que son que no necesitan ser comentados para que ustedes puedan ver la cinemática y así se ahorran de escuchar esta voz toda boba que le está dañando ya a varios los oídos y que varios me están diciendo ah tiene que ser un poco más fluido este y si tienes razón quiero ver si empiezo a mejorar un poco a veces son los nervios a veces que yo no estoy muy acostumbrado a hablar con personas pero como varios me lo han dicho pues así comenzamos varios y quiero seguir progresando y subir un poco videos más seguido y como siempre amigos les agradezco mucho su apoyo en realidad pues con no importa que no se suscriban con solo que comenten y me digan hey esto te está fallando hey porque no sé esto eso me ayuda mucho porque sé que no le estoy hablando al aire y sé que varias personas también tienen el mismo hobby y pues la cuestión es divertirnos todos así que les agradezco mucho y los vemos en un próximo video y y y